Estoy en la obligación de pedir a todos los medios que nos ayudéis a difundir este fenómeno, pero sobre todo que nos ayudéis a difundir nuestro mensaje turístico, Borja Turismo. Hoy en la parte de la seda, como veis, está nuestro copyright, que es de Turismo de Borja, pero sobre todo también nombrar que tenemos un producto turístico de primer nivel, como es la Ruta del Vino de España, la Ruta de la Garnacha, y que podéis ver a través de cualquier operador de Tur España, y que como ayuntamiento y con los monumentos que tenemos y con el material que tenemos, son ellos los que nos están ayudando también a difundirnos los mensajes turísticos. Por lo cual, os pido que ya que estéis aquí, nos ayudéis a difundir ese mensaje turístico de que Borja es feo humano, pero Borja tiene un patrimonio cultural humano y medioambiental de primer nivel. Por lo cual, estoy en la obligación como alcalde de pedir que nos ayudéis. Nada más, doy el paso a Cecilia. Sé que para ella es una curva siempre el tener que intervenir en este tipo de obras de presa, pero os puedo asegurar que siempre es la triunfadora y la que sale realmente, da igual a las preguntas que le preguntéis, porque entre otras cosas es una mujer entrañable y muy querida. Os paso por Cecilia. Buenos días a todos. Soy muy satisfecha y muy contenta de ver este pan y el que es tan hermoso que tenemos en este ayuntamiento ahora mismo. y le damos las gracias a todos. No hice las cosas con anima, del niño y del lucro, ni me dejaron en mal lugar a nadie. No, lo hice porque me gustaba, porque me casé en esa iglesia, como un pobre chico en esa iglesia, y la que tenía. Yo lo veía estropeado, y entonces ¿qué hacía? La reglaba. Esta última vez, ponía los pinceles, y se me venía toda la cabeza. Entonces, lo manché, y le dije que se seque, y lo arreglaré. Pero me fui del viaje, cosa que lo que tenía que haber hecho, haberlo tapado, para el regreso del viaje, pues tal vez lo he terminado, pero no lo hice, porque una vez no pensé que iba a pasar nada, pero mira lo que ha pasado, mira lo que ha pasado. Y contenta porque a Borja le ha dado mucha gente, ha venido muchísima gente, Borja Santuario lo ha conocido, está puesto en el mapa del mundo, pues qué más satisfacción para mí, una pobre señora, que no quiso hacer ninguna cosa más hecha. Sí, le dije a Teresa, le dije, yo respeto mucho a tu padre, muchísimo. Y sé que hay un gran pintor y un gran señor, pero perdóname si cometí el error, este de arreglarlo. No, no pude, no, no pude, porque las cosas se cruzaron en el medio de viaje, no pensé que iba a poder pasar, porque lo que ha pasado. Ahora estoy contenta, al principio lo pasé muy mal, pero ahora sí que estoy contenta, muy contenta, de ver lo que he hecho o no he hecho. Y decir que a Borja lo conozca, pues todo el mundo, para mí es una satisfacción y estoy muy contenta. Así que muy agradecidos a todos que se han portado conmigo siempre, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, se han portado, el mundo entero, el mundo entero se ha portado conmigo, muy bien. Así que les doy las gracias a todos y que se haga todo bien. Gracias.